aventureros bienvenidos a las cabañas bellaterra un destino ecoturístico que estoy por seguro les va a encantar este lugar es único ya que se encuentra dentro de un santuario de luciérnagas así que acompañan a conocer estas cabañas nuestra aventura inicia un día antes saliendo desde la ciudad de querétaro con un recorrido de seis horas después de 470 kilómetros recorridos y un gasto de 608 pesos en casetas llegamos a nuestro destino gerardo y don gabriel quienes serían nuestros anfitriones ya nos estarían esperando en el embarcadero taquisquiane en la presa la soledad tienes que dejar tu coche y subir tus cosas a una lancha para navegar durante 30 minutos en plena oscuridad sobre la presa la soledad con rumbo a nuestro hospedaje bellaterra simplemente el llegar y escuchar el remo cortando el agua fue emocionante porque literal sólo alcanzas a ver las estrellas y una que otra luz de alguna casa enclavada en el cerro al llegar a las cabañas simplemente dejamos rápido nuestras cosas ya que nos estaban esperando para cenar unos ricos tamalitos de chícharos y un café de olla para después terminar la noche a la orilla de una fogata miren tenemos un visitante se llama hache y acá tenemos la vaca aventureros pues ya nos vamos a ir a desayunar está por amanecer todavía les quiero mostrar la vista que tenemos hacia la presa y de este lado pues tenemos lo que es nuestro embarcadero y bueno pues vámonos a desayunar miren amigos aquí está doña katy que es la persona que se encarga de cocinar aquí en bellaterra y pues ahorita nos está preparando unos tlayoyos en salsa verde con unos huevitos de rancho aventureros llegó la hora de la desayunada y bueno aquí tenemos unos tlayoyos montados en salsa verde uno en rojo y un huevito de ranchito así que aprovecho después de desayunar era momento de iniciar con nuestra aventura en tlatlauquitepec para ir a conocer una de las tantas cascadas que tiene la zona pero antes tenemos que recoger nuestro equipo y trajes de baño al de ambos amigos nos encontramos sobre la presa la soledad vamos rumbo a nuestra primera aventura que será ir a la cascada el arco iris o también conocida como el canal y pues por allá nos vemos la presa la soledad también conocida como presa mazatepec ubicada en la zona baja del municipio tiene por objetivo almacenar las aguas de los ríos como acapulco y xocayucan además de conducir hacia la hidroeléctrica de la cfe en mazatepec busca ser denominada área natural protegida por lo que las lanchas motorizadas están prohibidas en este lugar amigos es momento de empezar a caminar nos dicen que para llegar a la cascada es de una hora a una hora y media y aunque el camino no es tan largo si es agotador ya que la zona baja del municipio es muy húmedo y la temperatura puede alcanzar entre los 25 y 35 grados centígrados por lo que unos buenos zapatos agua y snack serán tus mejores aliados miren amigos esto es increíble en la vista aventureros ya estamos aquí en la cascada la verdad es impresionante vale la pena la caminata nos hicimos 45 minutos la verdad íbamos un poco rápido terminamos todos sudados pero está impresionante esta cascada recomendación es que si vienen hasta acá traigan botas porque la verdad ya aquí en las piedras está algo resbaloso y también el camino hay arena suelta entonces se puedan resbalar o las quemar entonces traer botas sobre todo para que no ocurra un accidente y pues agua aventureros llegamos aquí a las pozas a unos 10 minutos caminando de la cascada y la verdad se ve muy disfrutable así que nos vamos a meter amigos ya nos refrescamos un buen rato se está oscureciendo un poquito porque está sucediendo un fenómeno astronómico que va a volver a suceder en unos 30 años estamos bajo un eclipse está más o menos a un 70 por ciento estamos en el sur en puebla aquí no se va a ver al 100 por ciento pero si va a llegar a un 70 por ciento para el norte del país si se va a ver al 100 por ciento lo que les recomiendo es que traigan repelente bloqueador solar porque los mosquitos aquí sí están bien salvajes ahorita estamos pasando por un periodo de escasez de hecho el agua llega hasta aquí ahí está el nivel de hecho tenemos una regla la vez está bien abajo más o menos aquí llega miren aquí está gabriel llenando agüita el regreso es como viajar al pasado ya que nos encontramos caminando sobre un bosque mesófilo de montaña el hábitat perfecta para una gran variedad de lechos podríamos decir que son fósiles vivientes que han sabido adaptarse a los diferentes cambios climáticos pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura y lamentablemente en la actualidad algunas especies se encuentran en peligro de extinción otra parte turística es esta que se llama la playita un lugar muy bonito muy tranquilo bajo estos árboles hay unos comedores para que puedan venir aquí con los niños con la familia pasársela muy padre y pues ya nos vamos aquí mismo dejamos lo que fue la lancha y pues nos vamos a comer a bellaterra miren don gabriel se la rifó recogió la basura que dejan los turistas irresponsables y se la trajo que es toda esa bolsa que ven a ello estamos perdidos nos quedamos atascados después de nuestra aventura mañanera el hambre ya se hacía presente pero antes teníamos que conseguir nuestro propio alimento así que nos lanzamos con don gabriel a que nos dieron tallercito de pesca con atarraya y aunque parece fácil es de mucha paciencia y ardo trabajo a ver si viene del mar ¿A cuántos nudos dice? Te estoy diciendo Y aunque no tuvimos suerte con la pesca, doña Katy ya tenía lista la comida. Algo típico de la zona es el pollo o puerco ahumado. Si no lo han probado, se los recomiendo. Pero si son amantes de los mariscos, también pueden probar la mojarra o carpa, ya sea empapelada o frita. El platillo estrella de doña Katy. Algo que nos gustó de Belaterra, es que los alimentos que aquí se consumen, en su gran mayoría son del campo y preparados a la leña. Algo que le da un sabor diferente y delicioso a la comida. Después de haber comido como si no hubiera mañana, era momento de irnos con don Felipe, el esposo de doña Katy, quien nos daría un tour y explicación por sus cultivos de café. Les digo, ese café, son plantas nuevas, son plantas nuevas, tiene tres años ese café. Este café ya no es lo mismo de lo que teníamos antes, como el caturra, caturra, caturra y bononobo. Toda esa clase de café, ya cambiamos ese tipo de café. Toda la clase de café, como la caturra y bononobo, lo voy a repetir, ya nos lo da buena producción. No sé si sepa antemano, esa plaga de Royal, ya pegó, tiene como unos 8 o 10 años, pegó en ese tiempo. Y ya el café, todo ese café, ya estamos, de hecho, ya estamos acabando con ella. Y la plaga también está acabando, ya no sirve la planta. Se lo sembramos, es decir, que crece, crece, pero ya no tarda mucho tiempo. Le platico el café criollo. Ese es mi café criollo. ¿Qué tanto crece la mata? Ese tipo de café crece la planta. Pero algo le digo, como el café, el café de antes, como la caturra y bononobo, duraba hasta 15, de buena concepción, 15, 20 años. Y hay unas matas de café que sembraron los agujeritos, tienen 50 años las plantas, que duraba años. Pero le dio, tiene como 10 años que llegó la plaga, que ya no quiere jalar todo eso. Pero ese café, hoy en día, ese café ya no le dura mucho tiempo. Cuando mucho nos, que le gustaría 15 años, y ya también las de café también ya, ya se va acabando. La planta de café, muy hermoso y muy costoso. Que lo siembra uno, lo intentamos sembrar la planta, pero no falta una plaga, viste, no sabemos cuál es el motivo. Esa ronchita que le falta, esas matas que le faltan, es la plaga que los está secando. Es una simple plaga, nada más se seca, nada más se amarilla la hoja y se acaba. Aunque tenga buena producción, ya nos, preferimos que se seque una planta que no ha costado, que se seque una planta ya de producción, cuanto no, ya lleva tres años de crecimiento, ya produció, ese café ya no sirvió, ya ahí se acabó nada más. Así es, esa es la parcelita. Este año hubo poca cosecha, toda esa es la espiga, está así, y ya cuando llega su tiempo, su floración es este. Esta floración le va a tardar de aquí a noviembre, en noviembre los primeros cafés se van a madurar, ese es el café, y a los, ese planta de café tiene tres años, tres años ese café, no es mucho, no, 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 y es la ventaja también, ese de, en dos, tres años da buena cosecha, pero los demás cafés, como le vuelvo a decir, la caturra, el mundo nuevo, lleva su tiempo también, lleva su proceso para que crezca, crece y todo, para una cosecha se mejor se hace cuatro, a los cuatro años. Amigos, nos trajeron aquí a conocer los cafetales, y pues peculiarmente nos muestran esta planta de canela, ahora es pequeña, tiene que llegar a unos cinco, cuatro centímetros de grosor, para que ya se pueda cultivar lo que es la canela, y nos comentan pues que hacen licores, y pues para diferentes usos, como para té, o para, para el café, y pues para lo que se conoce también la canela, ¿no? El calor aquí está, nada más suda y suda, suda uno aquí. Y pues es momento de seguir, vamos a otra cascada que se llama La Escondida, y pues vamos, estamos esperando los chicos, pero miren esta vista que tiene, de hecho, esta cabaña que tenemos aquí, que es una cabaña familiar, pero tiene la vista muy bonita a lo que es la presa. Llegar a la segunda cascada no fue nada fácil, y aunque ya era un tramo muy corto de unos 15 minutos de Belaterra, el cansancio de las actividades de la mañana eran notables. ¡Aventureros! Llegamos a la cascada La Escondida, más o menos está a unos 10, 15 minutos de Belaterra, pero miren qué bonita está. ¡Gracias! 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 Amigos, al final me animé a meterme, el agua sí está muy, muy fría, pero ya estando ahí se te quita, se te quita en corto, pero está muy disfrutable, esta agua frísima. Pues ya nos vamos, por hoy se acabó el trip de cascadas, mañana le seguimos, y bueno, esta aventura todavía no termina por hoy, pero le seguimos en un ratito. No me voy a poner las botas porque mañana me van a hacer falta, así que le vamos a dar a este camino de salida. ¡Gracias! La tarde se hace presente sobre Belaterra, nuestro primer día estaba por terminar, y el sol se esconde tras las montañas, pero una actividad aún no se espera al llegar la noche. Mientras terminaba la tarde, nos tomamos un descanso en unas hamacas frente a la presa La Soledad. Al llegar el fresco con la noche, Don Felipe nos da una segunda parte del taller, donde nos explica cada proceso del café después de haber sido cosechado. Y al finalizar, realizamos una pequeña cata de licores realizados por él mismo. Sus productos como pimienta, canela y café están a la venta. Miren, vamos a probar el licor de canela. Vamos a ver qué tal está. Está rico. Amigos, pues ya nos llegó la noche. Ya vamos a cenar unas quesadillas con chicharrón. Recién terminamos la plática con Don Felipe. Al final, él tiene sus productos en venta para que le puedan adquirir lo que él tiene en venta, que son licores de café, de canela, y también tiene pimienta molida y canela molida. Para cerrar la noche, nos fuimos a nuestro último tour por la presa, el recorrido de avistamiento de luciérnagas. Y aunque aún no es temporada, alcanzamos a ver entre los árboles cómo las luciérnagas hacen su danza de la luz, donde machos y hembras, mediante la luciferina, buscan una pareja para parearse. La temporada inicia a mediados de mayo hasta finales de agosto. Durante la temporada, tu hospedaje ya incluye esta actividad, el recorrido a la cascada a la escondida, y una actividad adicional cerca de Belaterra. Otras actividades son con costo extra y totalmente personalizadas, tanto los alimentos como los horarios de actividades. La cámara no hace justicia a lo que los ojos ven. Y aunque el cansancio prevalece, la emoción de seguir conociendo Tlatlauquitepec nos mantiene de pie. Nuestro siguiente video, la aventura sube de nivel, conociendo la impresionante cascada de Puxtla y armándonos de valor para cruzar un puente tibetano, realizar un circuito de tirolesas y rapel, pero sin antes, llenarnos la panza de antojitos regionales en la cocina tradicional Doña Tere.